Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla2 y estamos aquí en The Last Spell, continuando donde lo dejamos, yo creo que esta no sobrevivo Yo estoy bastante seguro que esta no sobrevivo, no me acuerdo, porque no me acuerdo, si este es el grupo del anterior episodio o es nuevo grupo Pero bueno, tenemos gente... ¿Por qué está este aquí? Ah, porque tenemos agujero y he querido... Yo creo que tú te puedes ir a otro lado, eh Muy probablemente por aquí Por si hace falta apagar o... De hecho, muy probablemente por aquí Y tú vas a tener que tanquearte esto, yo creo que puedes... ¡Va, para allá! ¡Eh! Espera, espera, mira, había algo que no he hecho, no pasa nada Vale, no se puede apagar rápido, esto va a ser una jodienda Vale, un defensor ahí A ver, vamos a... A ver, que mueva esto un poco, que tengo el micro muy cerca Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar Eh... ¡Tú! Como de momento No van a llegar ahí Tenemos 9 de movimiento 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 Pone ahí Oh, en serio, no llego a nadie Eh, puedo poner un poco más, pero... Tampoco me quedo a mover excesivamente No, de hecho no me voy a mover más Me voy a dejar quedarme ahí Aquí... Supongo que vamos a tener que esperar A que vengan Con este igual Sí, vamos a tener que simplemente esperar un poco Vamos a esperar ahí Calmaditos Aquí vamos a esperar Es que hay que esperar mucho O sea, tampoco podemos... Tampoco me puedo acercar como un loco Este sí que debería acercarse como un loco, la verdad Pero está este El tirador este Que tiene mucho rango Bueno, no tiene tanto... Bueno, si este... Claro, este se lo puede dar con apuntado Si no, no tiene tanto rango Sí, pero igualmente no va a llegar Así que vamos a esperar Estoy gastando... O sea, no he gastado nada, pero... Lo primero que preveo es estos, tío Joder Joder, en serio Joder Joder En serio, tío Una puta mierda Ah, no llego aquel Con nada Hay que traer a esta persona aquí, eh Me da miedo esta gente Pero me da mucho más miedo esta Vale que no voy a hacer nada Pero es que me da mucho miedo, tío Aquí hay gente más tocha Aquí hay explosivos Pues explosivos los puedo reventar Vale Aquí hay que empezar a ver A ver qué hacemos Hostia, esto por aquí Bien Vale Vamos a vernos aquí, creo yo Pero no sonis, van a ser estos Oh, de verdad ¿Y este cuánto se mueve? Este se mueve un montón No me puedo acercar realmente No puedo mover hasta aquí Y luego moverme más Me puedo mover cuatro Este no me tiene que tener rango Me puedo mover aquí Vamos a hacer esto Sí Y me puedo pirar Aquí Y al siguiente Vamos a intentar apagar Por aquí algo Porque si no Aquí vamos a estar jodidísimos Eh, me queda bien Tú ya no tienes que hacer nada Tú ya no puedes hacer nada Tú no puedes hacer nada Que es que hemos perdido Es que perdemos un montón, eh ¿Sabéis a quién qué hace? Hace inmune a alguien A historias Bueno, da igual Hostia A ver Peligros Me acabo de dar cuenta Que este no tiene mucho maná Hay que gastar esto Contra los Contra estos El resto Tienen que ser tiros Normales Hostia Con esto no lo de a nadie aún Es que esto voy a fallar Ah, pues mira, no Vale, el problema son estos Pero con un grande Si ahorramos con maná Deberíamos ser capaces Eso ahí Ay, qué mal A aquel no le llego Ni de coña Es verdad Que son cinco Morite Tú muérete Tú muérete Ah Vamos a ponernos en esquiva Creo yo Más importante Ay, no Qué mal Vamos a deshacer Último movimiento No De este no Esto vale para algo No Esto Pichipicha Vamos a matar a ese Vale, aquí Tenemos ya este Este cabrón Berserker Sí Bien Voy a por este Voy a por este Yo voy a por este Me va para hacer un hecha más Ah, pero no le doy Porque esta está aquí en medio Me va para hacer este hacha más Pero solo de esos dos Moviéndome más No No puedo hacer así Venir aquí Y hacer esto así Oh, fallé Vale Vale, quedo contigo Este lo hemos sacado de aquí Este ya no puede apagar aquí Este se mueve bastante Cuidado en realidad Cuidado porque a este solo lo podemos herir así No tenemos más manera de herirlo Con ese estamos jodidos ¿Cuánto se mueve? Un, dos, tres, cuatro Y solo tengo cinco No puedo mover más Puedo hacer así Así Y pirarme Nos va a entrar por aquí un montón En algún momento Vamos a tener que Traer literalmente A todo el mundo ahí abajo Y es cuando lo pasaremos mal En fin Vale No ha sido para tanto Se sobrevive Aquí es donde me da miedo Y estos van a hacer lo que quieran Tío Tienen armas mejoradas Estos Y este, tío Este no le puede parar a nadie Y este ha llegado ya aquí Me va a joder vivo, tío Uhhh ole, eso está bien y este no llega a nadie vale no, no lo voy a matar joder, esos dos fallos que caros han ido vamos a apartarnos un poco ah, puff si, supongo supongo que la fuerza orcan de hecho me va a volver aquí este me va a reventar pero bueno, aquí ya está cumplido su función ojalá puedo decir lo mismo de este hueco que he dejado aquí a este que además era un mierdas y aquí también me van a joder que flipas ah, se ha roto un muro que bien que bien que bien, que bien que bien ay, 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 ay aquí aquí estamos jodidísimos tío pensaba, pero era una flecha pequeñita pensaba que vendría menos gente pero claramente 104 enemigos al menos no saben más no saben más en teoría la idea sería aturdir a este ¿verdad? aturdirle sin matarlo ¿cuánto movimiento tiene? un, dos, tres, cuatro pero estoy jodido, ¿verdad? un, dos, tres, cuatro este tío llega hasta ya me acabo de joder, ¿verdad? me acabo de joder porque este tío se mueve ah, bueno, no uf, por uno vale, abajo vamos a palmar abajo no sé qué va a pasar pero abajo abajo no salimos aquí, aquí están entrando ya vale que confiar en los muros de algún sitio y literalmente pirarse o sea, venía a traer gente aquí y aquí y aquí vamos a estar jodidísimos también ah, realmente sí esto está más o menos controlado así que la maga debería intentar ir ya, pero es que claro los de la otra puta esquina ¿sabes? la maga debería intentar llegar hasta acá la maga que tiene movimiento tiene siete pero puede hacer su ataque de transporte eso realmente le da un poco más de movimiento tendría que haber gastado todo allí pero bueno ya ha sido un error vamos a intentar llegar hasta allá que se yo es que aquí él me da miedo aquí estamos jodidísimos tío porque esto porque esto no lo puedo matar pensaba que podría pero claramente no aquí tenemos que gastar un montón de tiros joder lo mato sí y esta otra ¿puedo hacer el salto? sí está reventadora menos mal que está ella cuando me destroce a estos me se da el piro en fact nos vamos a guardar vamos a prepararnos para ahí ya para allá bueno hemos matado 40 en este turno quiero decir mejor no lo puedo hacer este la palma este la palma y aquí lo mismo la palma aquella cuidado bueno aquí se han acabado los explosivos aquí es donde todavía aquí es donde está el problema verdadero pero jolín o sea yo intento ser previsor pero claro es que si si va donde quiere voy a intentar hacer el salto de este ay me he equivocado no quería moverme ahí ay tendría haber hecho este le mataba igual peñetazo joder vale me voy a esconder porque aún la palmo por este socorro socorro ese está muerto fuera de aquí por ejemplo corre hostia que hay uno ya en las casas no le llego ni de coña hoy no serí idiota no sé por qué he pensado que no rompería el muro bueno si salimos de esto va a ser de esta va a ser fatal así que por supuesto es el apalmado confié le di un le di tuve una confianza en ese que no tenía porque claramente tenía un martillo de mierda ah perfecto bueno esto está ya esto está apagado dos héroes muertos ya no puedo hacer nada nada por el inicio jolín tío ese estaba ya acabado es que mira es que mira el muro es que es que todo este mapa es este mapa es demencial y que ya sé si lo voy a completar porque es que joder como estoy o sea lo voy a intentar pero pero luego lo iniciaré porque es que no no hay mucho que hacer o sea cuando se ha jodido tanto ya no se puede salvar que hago me voy corriendo o apago esto voy a apagar esto pues es que no me queda gente y aquí arriba está este el tonto este todavía para que él no revienta todavía no es que tío la esquina más grande pero solo había una flechita pequeña y he dicho bueno pues pues puedo dejar por ahí solamente a un tío y se salvará no la 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 horda más grande ha venido de ahí joder tío si da igual o sea ahora ya me pillo toda la esta que pueda y necesito portales también ya está no tengo héroes este no ha reventado todavía está esperando a llegar el círculo o qué es que en este mapa tío los muros aguantan nada o sea no soy capaz de tener muros durante dos turnos entre que los reparo el otro día la última vez reparándolos literalmente gasté todo el material no pude construir ni uno nuevo solo reparando ni mejorarlos solo reparando este va a reventar ya verdad si aquel no lo podemos ya en cuanto esté al lado de un edificio va a usar su ataque no no se va a esperar ay tendría a haber esperado de hecho puedo todavía vamos a parar esto qué sé yo me revienta aún es que está por ahí el juego de mesa de las spells será una locura tío va a ser muy loco hay que matar a este no bueno puedo mover un poco ahí sigo jugando para la esencia oscura ya sé que luego me retiraré porque es que hay un momento en el que ya no tiene sentido intentarlo llegas a unos a unos límites de estar en la mierda que ya es que no y este tío ha aguantado el pistolero al final joder lo ha hecho super bien hostia dos tiros cargados hasta luego si pues lo mismo es que ni aguanto dos tiros los tiros cargados también los carga el diablo hay se ha muerto del veneno uff madre mía gigante fracaso aún quedan aquellos dos ahí bueno aquellos dos son menos problemáticos ahora mismo me quedan dos héroes y este está para que lo arrastren vamos a ganar pero tan apurado que no se puede conseguir ni victoria vamos digo yo ahí tendría haberme movido uno más o así me lo cargo todo ah pero a mí no así sí bueno creo lo podemos considerar una absoluta derrota irremediable voy a gastar a todos voy a gastar a todos mis operarios en es que tela es que es que putísima tela es que putísima tela voy a gastar a todos mis operarios en sacar cieno de este me da me da igual sacar objetos supongo esto tampoco es operarios tengo porque esto tampoco es operarios tengo dos casas pensaba que había construido más o me las habrán reventado verdad me las habrán reventado las casas esto para tener para sacar esencia nada más me da igual no se puede bueno alea alea acta cuando tenga esto supongo que todo irá mejor o no no lo sé y aquí nada más bueno me dice cosas esto me está diciendo últimamente bastante pero como me lo salto regocijaos o tierra y mar ya que traigo presentes conmigo eres un neón de ningún modo los eones no son simples divinidades son leyes del cosmos son universos en sí mismos aprendí que sus ecos dan forma a la eternidad crean nuestras realidades y son los interminables con su mera existencia no somos más que insignificantes resultar de su soberanía sin límites hijo mil de acción usando espadas usando hachas esto es el hacha chiquita la hacha chiquita no la uso bueno poco a poco este está a punto de conseguirse vale pues nada simplemente un fracaso absoluto la noche se hizo sobre nosotros y nos reventó ala vamos a dejar aquí el episodio y el siguiente ya pues estaremos en el siguiente día y si mejor un dos tres cuatro cinco seis siete en el día siete es que llevamos la mitad llevamos la mitad y no sobrevivo no lo consigo es bestial ahora hasta la próxima adiós nos vayamos la mitad y no sobrevivo en el día